Ya no puedo más Ya no quiero ser dueña de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí este gran dolor Que me tiene herida y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Que siento es mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Estando lejos quizás tenga paz A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor, a este amargo amor Por tu tonto orgullo y tus mentiras Solo has dejado este amargo amor Oro cumbia Ya no quiero ser dueña de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí este gran dolor Que me tiene herida y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Que siento es mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Estando lejos quizás tenga paz A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor, a este amargo amor Este es el nuevo ritmo Que toca tus emociones Ya no puedo más Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Estando lejos quizás tenga paz A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor, a este amargo amor A este amargo amor Gracias.